En el próximo capítulo de Contracorriente No es secreto para nadie que no quería que regresaras a la casa Peor con tu hija Tut Soy Roberto ya Decirle a tus payasos que no esperen al patón Que salgan ya y busquen como cruzarlas al término de la distancia Yo mismo me encargo, no se preocupe Contracorriente el corazón voy a cantar Si yo no cambio nada, no lo hará por mí